Buenos días, hoy tenemos un jueves de estos animados de los que me gustan a mí. Hoy nos entregan este peullosito para arreglar el tema de instalación, pero yo no sé por qué. ¡Empezamos! ¡Ay! Dios mío de mierda. Todavía no he enterado que esto es una de las partes más importantes de la instalación. Esto no puede estar suelto, ¿vale? Un portafusiles. Utilizamos un cable de 16 y lo metemos en un portafusiles de cable de 50. Que no es que no valga, pero si ya existe, picha, uno para este cable casi que le viene está mejor. Después la corriente, la cogemos, pues de donde nos da la gana. Venga, hasta aquí mismo. Total, no pasa nada. Todavía no nos enteramos de que esto es una caja de fusibles que maneja partes y sistemas del motor, ¿no? Protege casi bomba de gasoil, etcétera, etcétera, etcétera. Arranca y todo lo hace desde ahí. El terminal es del carajo, de bueno. El terminal es el mío, el auténtico, ¿vale? O sea, esto es porque, pero yo, pues bueno, pues trae un bonnet que es de kitipón de cierre. Pero es que este bonnet se cambie, ¿vale? 3 euros, picha. O sea, esto es mi amigo Melomont, ¿eh? Seguimos. Luego le digo, bueno, por el cable habrá que sacarlo y eso donde ya lo pasaste por el paso muro, tal. Nah, aquí paso muro ni nada. Aquí paso muro, ¿pa qué? Paso muro nada. Seguimos con la misma historia de siempre. Por ahí, ¿vale? Que no que esté mal metido. Pero hombre, por favor, si se busca un poquito uno la vida, lo puede tener bien en condiciones. El cable, otra cosa. El RCA junto al cable de corriente. Después cuando aceleremos no queremos el turbo en los altavoces. Que está bastante bien. No contarte contento. ¿Contento con eso o no? Vamos a seguir. Esto está divertido. Venga. Madre de Dios bendito. Y la masa, ¿qué? Y la masa, ¿qué? Sin lijar. Sin terminar. Hombre, así no hace contacto directo. Así no falla, cojón. Desde luego, vaya tela. Luego me dice, yo tengo los RCA ya puestos. Y resulta de que estos cables RCA llegan hasta ahí. Y ahora le ponemos ahí ese pedazo de cable de home cinema, de casa, para que funcione. Desde luego, vaya tela. Luego me dice, los cables rojo y negros son buenos. Sí, para casa son del carajo. Pero si en el coche nosotros utilizamos cables negros o cables de home cinema. Primero, por estética. Y segundo, porque yo intento utilizar lo más negro posible para que no se vea nada. ¿Vale? O sea... Y lo bien agarrado que está, ¿eh? O sea, esto tiene una subesión brutal. O sea, esto no pasa nada. Abre, cierra... Uy, coño, ya se ha desconectado algo. Uy, coño, se ha desconectado. Ah, vale, porque es remote. Dios mío, pero si... ¿Cuánto vale 5 metros de hilo de 1,5 o de 0,75? Para remotes. Vaya tela, ficha. Vaya tela. En fin. Pues nada más. Vamos a reformar esto. Esto es... Mi amigo entiende. Mi amigo me lo monta. O el cuñado, el que sea. Esto no se hace, hombre. Y esto por ejemplo lo mismo. Si es una de las partes más importantes, tío. ¿Ves? Esto es lo que suele pasar. Como se queda el gol, se le queda el pelillo. ¿Por qué le ponemos? Pues nada. En este caso la he puesto cinta vulcanizada. Pero bueno. ¿Ves? Que cinta vulcanizada. Pero que esto no va así. Vamos a reformarlo todo. Vamos a montarle todo. Vamos a cambiar. Esta bandeja. De Vriggi Vriggi. De pierre vueltas. Ay, le dice lini. Vamos a cambiar eso. Vamos a cambiar también este tema. Porque nos va a llevar a 6x9. Ya vamos a cambiarlo. Vamos a agregar un amplificador más. Que será un Shade Audio. La 1000.1 para el tema de Subwoofer. Este Subgrave lo vamos a cambiar. Vamos a utilizar el mismo cajón de momento. Pero la bandeja la vamos a cambiar. Y en este caso vamos a montar. Medios de piles. Y vamos a utilizar. Como he dicho. La mono de Shade Audio. Y vamos a utilizar el TW14. Que vale 16 euros. La tapa vale 179. Y cada medio de piles. De 200 RMS. De 8 pulgadas. También. Vamos a poner que vale 27 euros. Vamos a transformar esto un poquito. Vamos a arreglar esto. Vamos a ver la instalación puesta. Tenemos que poner distribuidor de positivo. Distribuidor de negativo. Y vamos a pasarle. Los RCA. Por donde es. Y. Vamos a ponerle el positivo. Por donde es. No por ahí. Por la letra. Y ahora cuando saque yo el cable. El colorcito más gracioso que tiene.